Y hemos iniciado las acciones diplomáticas internacionales para que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia entreguen a los autores intelectuales y materiales que se encuentran en sus países. Y le he ordenado al Canciller de la República, Profesor Jorge Reaza, que también haga gestiones ante el gobierno de Perú porque sabemos que parte de estos delincuentes, de estos criminales, de estos terroristas se han dirigido al Perú a buscar esconderse o buscar algún tipo de protección en el Perú. Yo le hago un llamado al gobierno del Perú a capturar a estos terroristas y entregarlo en cumplimiento del derecho internacional a las autoridades venezolanas.